Y ya es muy tarde Y aunque te pongas de rodillas Yo no vuelvo a estar contigo nunca más ¿A qué vienes? Si ya me amargas con la vida No creas que me ha sido fácil olvidar Yo no sé si tú serás cambiado Yo no sé si ha cambiado mi suerte Solo sé que conmigo jugaron La culpable la tengo aquí al frente Solo sé que conmigo jugaron La culpable la tengo aquí al frente A que sepa que soy de esos hombres Que no se arrepienten Porque tengo orgullo No me doblego porque estés bonita No me suro si el ojo no me pica No estés confiada porque estén diciendo Que eres la dueña de mi corazón Ay, cuando te amaba cometí un error Quererte tanto y no pensaba en mí Y llora si tienes que llorar Llora, llora Ay, sufre Si tienes que sufrir Sufre, sufre Porque contigo de aquí a la esquina Sigue tu camino Déjale insistir Porque contigo de aquí a la esquina Mejor no te rías Déjame vivir Vamos, Hernández J.R. Y este es el pase que le gusta A mi compadre Cristian Flores ¡Ay, hombre! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, 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 viene! Y ya no es tiempo Para estar arrepentida Ahora sí le das valor a lo que soy Tú no te acuerdas Lo que rogues, lo que me hacías Pero tú andabas pendiente De otro amor Porque alimentaste mi esperanza Si sabías lo que estabas haciendo Cuando te pregunté Te negabas Y tu historia la seguía creyendo Cuando te pregunté Te negabas Y tu historia la seguía creyendo Pero como tampoco te amaban Vuelves a mi lado A buscar el tonto El que corría pa' darte los gustos Ese que puso ante tus pies el mundo Ese que soñaba con un futuro Y se veía de noche en el altar Ay, cuando te amabas Cometí un error Quererte tarde y no pensaba en mí Y llora Si tienes que llorar Llora, llora Ay, sufre Si tienes que sufrir Sufre, sufre Porque contigo ni aquí a la esquina Sigue tu camino Deja de insistir Porque contigo ni aquí a la esquina Mejor no te rías Déjame vivir Y llora Si tienes que llorar Llora, llora Ay, sufre Si tienes que sufrir Sufre, sufre Oye, J.R. Que baila linda Compadre Ioni Buenas noches, llora